En diciembre del 82. ¿En qué puesto de trabajo inició su carrera profesional en Renfe? Peón especializado. ¿Perdón? Peón especializado. ¿Y al colectivo de conducción de máquinas cuándo accedió? Octubre del 98. ¿Con qué categoría inicial entró en conducción? En ayudante maquinista hasta abril del 2003. Abril del 2003, ayudante maquinista. ¿Dónde prestó servicios como ayudante de maquinista hasta abril del 2003? En Montforte de Lemus y en Barcelona. ¿En Barcelona estuvo como ayudante de maquinista hasta abril del 2003? Efectivamente. ¿Cuándo obtuvo el título de B de licencia de maquinista? En abril del 2003. En abril del 2003. ¿Qué destino estuvo como maquinista una vez que obtuvo el título? ¿Dónde estuvo? Estuve en Barcelona hasta el 2008 en mercancías. Desde agosto de 2008 hasta enero de 2011 estuve en Madrid, cercanías. Desde enero de 2011 a enero de 2012 estuve en la Coluña Largo Recorrido. Desde enero de 2012 en alta velocidad hasta el 2013 que en abril, o sea en marzo de 2013 me autoricé de la máquina 730 en marzo de 2013. Es decir, que en la línea de alta velocidad donde ocurrió el accidente y con el que ocurrió el accidente, su experiencia era desde el mes de marzo del 2013. Desde 2013 hasta el accidente de... Según consta en el informe de Renfe, los servicios prestados por usted en el Albia S730 en la línea 082 fueron 18 en ambos sentidos. O sea, 9 de Orensa-Santiago y 9 de Santiago a Orense. Unas 5 horas de conducción. ¿Es cierto? Sí, correcto. Eso es lo que había conocido. Según el mismo informe de Renfe, los servicios totales realizados por usted en la línea 082 con todo tipo de trenes, no solo con el 730, fueron de 52 en ambos sentidos. Unos 26 viajes de Orense-Santiago y otros 26 de Santiago-Orense. Esos son unas 16 horas de conducción. ¿Es cierto? Afirmativo. Usted fue habilitado de la línea 082 los días 16 al 19 de noviembre del 2011. Un total de 4 jornadas, 32 horas, donde se incluían los descansos en 3 jornadas. Sí. La orden FON 25-20-2006 y la 28-72-2010 exige un mínimo de 30 horas de formación. ¿Es cierto? Sí, sí, correcto. Bueno, consta en autos que la fecha que recibió la formación, es decir, del 16 al 19 de noviembre del año 2011, la habilitación de infraestructura de la línea 082, la vía 1 de la línea de Santiago no estaba de alta. ¿Cómo hizo usted las prácticas? Las hice circulando por la vía 2. O sea, circulaba usted de Orense a Santiago por la vía 2 y de Santiago a Orense por la vía 2. Sí. Bien. Por la vía 2, en el sentido de Orense-Santiago, la señal avanzada E'9, que es la gemela de la E'7, nunca está en vía libre. O bien está en anuncio de precaución, la señal, o bien en anuncio de parada. En ambos casos, el sistema ASFA le ordena reconocer la señal y reducir la velocidad con baliza que controla la velocidad. El sistema le frena, si no lo hace. ¿Eso es correcto? Correcto. En esas circunstancias hizo usted la habilitación y su formación. Sí, sí. O sea, que usted nunca recibió formación por la vía 1 en las condiciones del día del accidente. O sea, en las condiciones del día del accidente, no. O sea, yo la hice la formación por la vía 2. O sea, pero por la vía 1 nunca hizo formación. Nunca hice eso. O sea, las prácticas las hice por la vía 2. Bien. Luego, nunca en formación circuló por la vía 1 con la señal E'7 avanzada en vía libre. No. Nunca. No. ¿Cuándo se encontró usted, en qué situación, por primera vez, la señal avanzada E'7 en vía libre? Sí. Es la primera vez que me hice servicio en, ¿cómo se llama?, en trenes comerciales con viajeros, pero fuera de las prácticas. O sea, que ya trabajando en servicios comerciales. Vale. Aparte de esas 32 horas que hemos dicho del 16 al 19 de noviembre, ¿usted recibió alguna formación adicional de la infraestructura de la línea 082? No. Yo me hice las prácticas en una locomotora 10 con máquina aislada. Bien. No, por la vía 2. Vale. Y tras la denuncia del jefe de maquinista de Orense, Iglesias Mazaira, que dice que se aceptó la formación, ¿usted volvió a recibir más formación? No. Yo soy parte de Juan Coruña. Yo parte de Juan Coruña y el jefe de maquinista es parte de más hacer el de Orense. Bueno. ¿A usted se le formó en la línea 082 de la habilitación del Albia 730? ¿Eh? Por la vía... ¿En la línea 082 se le formó de la habilitación del Alba 730? No, no. Lo hice con una máquina aislada por la vía 2. Ya, pero eso no es lo que pregunto ahora. Digo, ¿la habilitación del tren, del vehículo del 730, dónde la hice? Ah, no. La habilitación la hice el León. El León. No en la línea 082. Bien. Sí. ¿Usted recibió alguna formación del uso de las comunicaciones, tanto de los teléfonos de consola como los teléfonos móviles corporativos que le da la empresa? No. ¿Ninguna? Bien, vamos a hablar del accidente. Ocurrido el accidente, usted quedó atrapado entre los hierros de la locomotora. Correcto. Y se puso inmediatamente en contacto con el puesto de mando de Atocha solicitando ayuda mediante llamada efectuada de la relaterosfería propia de la cabina, donde se encontraba sin poder moverse. ¿Fue así? ¿Estaba usted allí atrapado? Sí, lo primero era atender a los viajeros y que hizo correrlos. Usted fue rescatado por los servicios de emergencia porque no podía salir del tren y llevado al hospital de Santiago de Compostela y, según el informe médico, tenía las siguientes lesiones. ¿Traumatismo torácico cerrado? Perdón, 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 perdón. ¿Vale? Estése tranquilo, por favor. Pero es imposible. Cuando esté... Me pregunta, ¿eh? ¿Vale? Con las siguientes lesiones. Traumatismo torácico cerrado, fracturas costales 6 a 8, neumotoras, traumático, herido inciso contusa en la cabeza. ¿Es correcto eso? Sí. Estas lesiones a usted no le permitían poder tumbarse, pero el tiempo que estuvo en el hospital tuvo que estar siempre sentado en un sillón. ¿Fue así? Sí. Le dieron de alta hospitalaria el 27 de julio, es decir, dos días y pico después, y conducido al calabozo de la comisaría de Santiago de Compostela, pasó la noche en el calabozo sentado en el suelo. Solo había un catre y sus lesiones no le permitían tumbarse. ¿Por qué? Porque solidité una silla y no me la negaron. Por lo cual tuvo que pasar toda la noche sentado en el suelo. En la comisaría, el ministro del interior, de la fecha, daría una rueda de prensa el día siguiente, el día 28 de julio, destacando que el maquinista estaba detenido en los calabozos de la comisaría. Creo que fue por eso que le llevan a vuestra calabozos. Sí, sí, efectivamente. Perdón, perdón. ¿Cuál es la pregunta? Si cree que el hecho de que el ministro iba a dar una rueda de prensa fue por lo que le llevaron al calabozo. Me llevaron al calabozo porque el día siguiente... Perdón, el ministro del interior no detiene a nadie. Perdón, señoría, yo tenía tres costillas rotas, una motoras... Pero si a usted lo llevaron al calabozo sería por orden del juez instructor. Es imposible que en dos días yo me haya recuperado poco para ir al calabozo y salir del hospital. Perdón, perdón, yo discrepo. Sí, sí, pero si le llevaron al calabozo sería porque tenía que ir a declarar al juzgado de instrucción. Sí, pero... Entiendo que después del calabozo lo llevarían al juzgado de instrucción. Pero es criminal que me saquen del hospital con tres costillas rotas y me habían puesto un tubo para quitarme la sangre en la pleura, entre el pulmón y eso. Esto no es objeto de juicio. Si usted tiene alguna queja contra los servicios médicos que le dieron el alta, puede hacer uso de ella en el foro que conozco. No, yo no tengo queja porque se comportó estupendamente, pero desconfío. Entiendo que está dejando en mal lugar a los médicos que le atendieron cuando dice que es criminal. No, 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 no. Si se ha entendido eso, pido perdón a los médicos porque no es... Bien, entre sí. Bueno, era para determinar lo siguiente. ¿Estaba usted en condiciones psíquicas y físicas para prestar declaración el 28 de julio del 2013? De ninguna forma ni estaba ni psíquica, pero traté de cooperar todo lo que pude para esclarecer los hechos. Muy bien. ¿Qué jornada de trabajo hizo usted el día 24 de julio del año 2013? Pues salí, si no me equivoco, a las 11.55 de Coruña para ir a Pontevedra, que llegué a las 13.30. Y de las 13.30 a las 14.42 estuve a disposición de la empresa. Hasta que a las 14.42 empecé servicio para llegar a Orense a las 16.50, que me volví a quedar a disposición de la empresa hasta la 20.06. Empecé con el Alvia 151 para condenar la corona. La jornada de trabajo del día 24 se inició a las 11.55. Bien. Vamos a ver el trayecto con el Alvia accidentado. El tren Alvia 151 venía desde Madrid-Chamartín, en doble composición. Y en Orense se dividió en dos ramas. La 0.12 que iba a Ferrol, que es la que usted conduciría, y la 0.13 que iba con dirección a Vigo, que conduciría a otro maquinista. Sí. ¿Usted recibió indicaciones del funcionamiento de su rama del maquinista que lo había llevado hasta Orense? No, porque el maquinista que lo había llevado hasta Orense venía a la rama de cabeza, que era la 13, y desconocía la rama 12. La que la rama 12, la que usted conducía hacia Vigo, había venido como un coche vagón más desde Madrid, sin arrancar ni nada. Sí. Bien. ¿Hubo una incidencia con el aire acondicionado en esa rama? Sí. ¿Y cómo se solucionó? Con la cooperación del maquinista que venía de Madrid, que iba el viajero para Coruña y con la cooperación de él. Sí. Señoría, para la siguiente pregunta, me gustaría que se recibiera el folio 9654 y está en el tomo 25. ¿Folio es, perdón, Ulita? ¿2654? El 9654. Forma parte del informe de Renfe. Forma parte del informe de Renfe. Sí. 25. Lo está buscando. Sí. So, 11 puesto. Siento. No. 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 ¿Puedes repetir el tomo que están diciendo? El tomo 25, 9.654. Correcto. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Yo no lo tengo. ¿Cómo se ha venido? ¿Puedes repetir? 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 Gracias. Pero ¿dónde está? Yo no lo estoy viendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, pero tienes que ponerlo en la fruta. ¿Dónde está? No lo hace. Me he dicho. Sí. Por favor, señoría, ¿nos puede repetir tomo y folio? Tomo 25, folio, 9.654. Es un gráfico. Sí, esto es el registro de datos del recorrido del tren. La línea que se está viendo ahí son las velocidades que el tren llevaba. Y yo le voy a preguntar a lo siguiente. En el informe de Renfren, anexo 11, que es esto, figura que usted a las 20.10, o el tren, pasó por la zona de cambio de tensión, que es la primera bajada de la línea que baja recta. Casi. Una bajada brusca a velocidad del tren. ¿Nos puede explicar por qué cayó tanto la velocidad del tren, que venía a unos 100 kilómetros hora y prácticamente se queda parado? Sí, pues sencillamente porque es una... Perdón, hable. Habla, hable. Perdón, perdón. Es una línea que tiene una fuerte pendiente ascendente, que es donde se produce el cambio de tensión de la línea convencional a la línea de alta velocidad, de 3.000 a 25.000 voltios, y como se llama, de corriente continua a corriente alterna. Y entonces ahí es donde se transita, con la bajada y subida de pantógrafos, de uno o de otro tipo. Y entonces ahí, debido a la fuerte pendiente y no poder traccionar hasta que se produzcan los efectos de los cambios, pierde velocidad hasta casi quedarse parado. Pero esto es habitualmente todos los días y en todos los trenes. Entonces, vamos a dejar claro, en ese lugar viene obligado a dejar sin tracción el tren, va por inercia. Evidentemente porque tiene que cambiar, bajar pantógrafos de 3.000 a subir pantógrafos de 25.000, porque si no el tren se dañaría. Entonces, el tren va solo por su inercia y al ser una pendiente prácticamente se para. Es que es una pendiente muy fuerte, y por eso tenemos que llevar la mayor velocidad dentro de la línea, de lo correcto. O sea, si tenemos 100, tenemos que procurar llevarlo a los 100, porque somos conscientes de que va a haber un descenso de velocidad muy brusco, porque no podemos traccionar. Eso sigue ocurriendo hoy. Sí, 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 todos los días y en todos los trenes. De acuerdo. A continuación... ¿Veis que estaba en eso? Ahí, se ha quitado. Vale. Hay otras dos caídas de tensión. Señoría, aquí necesitamos poner la grabación en cabina. Hay un... Sí, lo que no podemos es hacerlo simultáneamente con esto. Bueno, nos quedamos con las dos caídas siguientes, que se ven ahí, por cinco, ¿veis las dos caídas siguientes? Sí, sí, sí. Que es por acción del hombre muerto, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a escuchar, cuando lo explique, lo que ocurrió en esas dos caídas. Entonces, la grabación de cabina es ponerla aproximadamente en el minuto 6.15 y después en el minuto 8.05. Puedo hacer la pregunta mientras se busca el tema y después para confrontar lo que decimos. A ver, en esas dos caídas se activó el pedal de hombre muerto y frenó el tren. Por eso se redujo la velocidad. Explíquenos, puede explicarnos por qué se producen esas dos caídas por el hombre muerto. Simplemente porque eso pasa de vez en cuando, no pasa habitualmente, pero fácilmente que pase durante el recorrido, que se atasca el pedal de hombre muerto y entonces tenemos que manipular sobre él para procurar que se desatasque porque al atascarse, le produce la emergencia del freno. Y claro, o sea... O sea que fue un fallo técnico del pedal que tuvo que andar dándole golpes para desatascar el pedal. Efectivamente. Vale, pues ahora podemos escuchar cómo ocurre eso. ¿Dónde está la grabación? No lo sé. La portó Renfe, que es la grabación en cabina. Yo me imagino que en el tomo 25, con su informe, debió presentarlo. Pero claro, como los tomos no están, no sé dónde está la grabación. En el conjunto de CDs. ¿Dónde está? Yo lo tengo como caja negra, que así se me entregó. Sí, sí, está. Creo que se titula caja negra o algo así. Sí, caja negra. Que hay una llamada telefónica y la ola... Eso es, eso es. No, 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 no. Vamos a ir al minuto 6.15 para no estar... 6.15, sí. Y el otro el 8.05. Que no le oye. Hable un poco más alto para que le oigan. Lo están poniendo allí el auxiliar. Sí, el minuto 6.15. 6 y 15 segundos. Y el otro. No, no, no. No, 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 no. Esos golpes que se han oído, ¿qué son? A ver, empieza pi, 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 eso es que se me quiere disparar. Y entonces le piso al pedal y ya se nota la depresión de que se ha disparado. Y entonces yo le doy dos veces para quitar el desatasco. Ya, pero cuando pisó por primera vez ya tenía que haber funcionado correctamente. Exactamente. Sin embargo no funcionó y tuvo que dar peso también. No, entonces al no funcionar con primera pesada, entonces ya se hizo la depresión de freno. Se disparó el freno. Y entonces tuve que dar repetidamente para desatascarlo y poder recuperar el freno y no llegué a parar. Pero tuve que recuperar el freno. Por lo tanto podemos decir que esa primera bajada, esa primera frenada del hombre muerto se produce porque el hombre muerto se atasca. Sí, a la primera pesada no responde. Vale. Es que es la que tenía que responder. Ok. Ahora podemos poner en el minuto 805, que es la segunda bajada de velocidad. No, 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 no. Ya vale. Lo mismo. Hemos oído lo mismo, ¿no? El desatasco y estar pisando hasta que se arreglara el... Y después ya se normalizó, ya en todo el viaje no hizo nada. Vale. Por lo tanto, esas tres supuestas incidencias de caída de velocidad que ocurrió en esos tramos, fueron una debida al cambio de tensión y las otras dos a un fallo del pedal del hombre muerto. Sí, que se solucionaron en esos problemas técnicos que pueden... La primera pasa todos los días y la segunda no es frecuente, pero también suele pasar. Muy bien. Esos problemas técnicos que se solucionaron con el recorrido. De acuerdo. Diga, ¿cómo iba usted regulando la velocidad del tren? ¿Manualmente o la prefijó? No, no, prefijada. ¿A cuánto prefijó la velocidad? ¿A la velocidad máxima que establece el libro horario de 200 kilómetros por hora? Sí. Obviamente están obligados a circular a la velocidad máxima fijada, ¿no? Sí, para que no se produzcan retrasos. Vale. Si llevaba la velocidad prefijada en el tren a 200, ¿por qué le saltaron dos avisos a 201,25? Porque la línea 082 tiene unas fuertes bajadas y subidas pendientes. Y claro, o sea, el tren tiene tanta potencia que tiende a querer lanzarse. Pero bueno, para eso va la prefijada. O sea, y cuando llegó a los 201,25, ¿suena un aviso? ¿Usted obedeció ese aviso? Sí, suena un aviso a los 201. A los 202 es aviso iluminoso. Y a los 203 ya no te da oportunidad, ya se te dispara. Pero usted cuando llegó a los 201 corrigió la velocidad del tren. Exactamente. ¿Y cuándo deja de sonar el aviso? Cuando bajo la velocidad a 197 kilómetros por hora se restablece otra vez el chisme y ya puedo circular con la prefijada otra vez. O sea, que podía haber estado circulando a 198 todo el camino y el aviso seguiría sonando. Sí, hasta que no bajo de 197 kilómetros por hora no para el aviso. Bien. ¿Estas tres cuestiones suponían alguna irregularidad el hecho de que la velocidad prefijada en un momento determinado subiera a 201? En absoluto, en absoluto. Es una cosa muy normal. Muy normal y habitual. Sí, habitual. Vale. Con relación a la velocidad, ¿los maquinistas pueden ir en la velocidad a la que circulan? No, de ninguna forma. O sea, tenemos que ir a la máxima para cumplir el horario fijado. Bien. Eso requiere que en esa línea tenía que circular a 220 kilómetros por hora si llevaba conectado el RTMS y a 200 kilómetros por hora... Sí, bueno... Deja que termine la pregunta. A ver, sí. Deja que termine la pregunta. Después conteste. Sí, sí, sí. Eso requiere en este caso en la línea 082 que si lleva conectado el RTMS la velocidad máxima que tiene que circular a 220 y si va con ASFA a 200 por hora. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, 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 es correcto. El reglamento general de circulación les obliga a ustedes a circular a la velocidad máxima siempre que tenga algún retraso. Sí. Adiz o su empresa Renfe, puesto que tienen que circular a la velocidad máxima de 300, 250, 200, a la que corresponda, ¿le deberían indicar el punto donde debe empezar a reducir una velocidad cuando llegue? Efectivamente. O sea, en... ¿cómo se llama? En cabina, si voy con RTMS, en cabina y con las indicaciones. Y si voy con ARFA, pues con las señales luminosas o semafóricas y limitaciones de velocidad con... Limitaciones de velocidad. Bueno, o sea que siempre tiene una señal que no está en vía libre para que reduzca o bien una señal lateral diciéndole que empieza a reducir aquí la velocidad. Bueno, en este caso, en la línea 082, en la llegada de... antes de llegar a la curva de Agrandeira, ¿alguien de Adiz le indicó dónde debía efectuar la reducción de velocidad a través de algún tipo de señal? No había absolutamente ninguna señal desde la manzana que venía en vía libre hasta la curva. No había ningún tipo de señal, ni semafórica, ni baliza, ni limitación, nada de nada de nada de nada. ¿Y en el libro horario, en el cuadro de velocidades máximas, se señalaba algún punto donde decía que tenían que empezar a reducir la velocidad? En ninguno, en ninguno. O sea, donde ponía reducir la velocidad es la misma curva, sí. O sea, que tanto en el libro horario como en el cuadro de velocidades máximas ponía un 220, parí con alfa 200, una rayita y 80. Sí. Un centímetro. ¿Y alguien de su empresa, de Renfe, le señaló algún punto de inicio de reducción de la velocidad? No, a mí en esa... A ver, a mí no se me formó en esa vía. O sea, yo la formación la hice en la vía 2. O sea, no me... Claro, y la formación por la vía 2, como siempre tenía la avanzada o en anuncio de parada o en anuncio de precaución, le estaba indicando que tenía que reducir la velocidad por la señal. Sí. ¿Realizó formación en simulación comercial? Es decir, ¿en las mismas circunstancias que circula con un tren de viajeros? No, no, ya lo he dicho. O sea, no... No, yo... Mis prácticas las hice por la vía 2. Entonces, lo he practicado con la vía 2. ¿Y con algún tren o con qué vehículo hizo esa forma? No, no. Bueno, las prácticas por la vía 2 las hice con una máquina hilada. ¿Con una locomotora sola, sin ningún vagón enganchado? Sí, sí. ¿Y qué locomotora es? Era 334. ¿Diésel? Sí. La locomotora 334-10 con la que hizo la formación. Bien. Vamos a hablar un poco de la llamada de teléfono. El Reglamento General de Circulación establece como forma de comunicación verbal con los maquinistas el teléfono. ¿Eso es correcto? Sí, nos dotó... La empresa nos dotó de un teléfono corporativo para que es una herramienta de trabajo más. ¿Están obligados a los maquinistas a llevar activo el teléfono móvil corporativo durante su jornada de trabajo? Sí. Claro, porque la empresa le da el teléfono corporativo para que lo use durante el trabajo. Sí. ¿Y cuál es su lugar de trabajo? En la máquina... Bien. ¿Recibió formación sobre el uso del teléfono corporativo? No. ¿Existía algún protocolo sobre el uso de las comunicaciones? No. El uso del teléfono corporativo es lo mismo que el uso de los teléfonos de consola existentes en las cabinas de conducción, que hay dos, tren tierra y GSMR. ¿Es así? Sí. Sí. Es un tren que es inalámbrico y nos da una mejor situación en la cabina. Pero vamos, que le podían llamar por cualquiera de los teléfonos. Sí, 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 perfectamente. Vale. ¿Existía algún documento que hiciera una distinción entre lo que eran llamadas urgentes y no urgentes? No. O sea... ¿Qué distinción se hacía entre las llamadas? Era de servicio o particulares. Ustedes en el tren tenían que atender las llamadas de servicios y nada de particulares. Efectivamente. La llamada que usted recibió del interventor, ¿durante el trayecto de qué tipo era? Era de servicio. En esa llamada, el interventor se interesaba por unos viajeros que iban a Puente de Ume con personas que necesitaban ayudas y estaban en el último gargón, por si se quedaba fuera de andén y facilitarle la bajada y cruce en la estación. ¿Era eso lo que quería? Sí, correcto. ¿Era obligatorio responder a todas las llamadas de servicio y además era habitual recibir llamadas del puesto de mando del interventor a través del teléfono corporativo? Sí, es obligatorio y, ¿cómo se llama?, para cogerlas. A ustedes uno de los documentos que le dan es el denominado documento del tren. Entre otros datos, en ese documento se hace figurar el teléfono corporativo, tanto del maquinista como del interventor. ¿Es así? Sí, o sea, para comunicarnos entre nosotros, o sea, en las incidencias y para poder que nos puedan llamar el centro de gestión o el puesto de mando. Bien. ¿Es normal que en esas situaciones como las que quería solucionar el interventor, es normal que contacte con el maquinista para ver cómo se soluciona? Sí, porque es el jefe de tren, el encargado de ponerse en contacto con el puesto de mando o centro de gestión. O sea, que además de la llamada al interventor, si aquí no se hubiese habido un problema, usted tenía que haber llamado al puesto de mando para notificar y hablar también con el puesto de mando. Sí. Diga si es cierto que entre las funciones de los maquinistas se encuentra la siguiente. Recogida en el acuerdo de desarrollo profesional, contenido funcional del grupo profesional operativo de conducción. Dar la información técnico comercial y de asistencia a los clientes y a los órganos destinados por la empresa, coordinando y colaborando en el acceso y bajada de los viajeros al tren. ¿Es una obligación de los maquinistas? Sí, sí, correcto. Por tanto, ¿atender la llamada al interventor o problemas de viajeros para la bajada del tren es una tarea más de los maquinistas? ¿Es su obligación? Sí, es su obligación y tenemos que atenderla. Diga si es cierto si en el régimen disciplinario de la empresa se recoge sanciones para los maquinistas cuando no atienden las cuestiones de los viajeros. Puede resultar una sanción grave. Diga si es cierto, como Renfe tiene procedimientos operativos para el tren S730 en concreto de comunicación entre maquinista e interventor, bien por interfono, que es otro teléfono que está en la cafetería, bien por otro medio que es el resto de teléfonos, incluido el corporativo, para tratar el estacionamiento de tren y bajada de viajeros en ciertas estaciones de su recorrido. ¿Es correcto? Sí. ¿El uso del teléfono corporativo en llamada de servicio estaba catalogado como una práctica de riesgo o prohibido por su empresa? No, es una práctica normal y no tendría por qué entrañar ningún riesgo, para nada. ¿Y el lugar donde le llamó el interventor, donde usted respondió a la llamada, era algún sitio especial que no te iría a entender? No. ¿Era normal dentro de la línea? Vale. ¿En algún momento usted dejó de prestar atención a la vía? En ningún momento. Respeté todas las señales y todas las limitaciones que había en la vía. O sea, seguí prestando atención. Pero, ¿en algún momento, aunque fuera sin darse cuenta, la llamada del interventor, la llamada de servicio, le hizo perder la conciencia? ¿Le desubicó? Sí, me desubicó. Creí que estaba en el segundo, en el túnel anterior. Creía que estaba en el túnel anterior. Sí. ¿Cree usted que esa desubicación le hizo que obedeciera estrictamente las órdenes de las señales? Es decir, que si una señal le indicaba vía libre, siga que no ocurre nada, en lugar de creer que le decía que frenara. Sí, perdí la conciencia institucional. O sea, que vía la señal en vía libre y como la señal en vía libre le dice que siga, pues obedecía la orden de la señal. Exactamente. No, frenaba, que era lo contrario. Bien, entre el punto kilométrico 78, 646, 79, 056, ya ha iniciado la llamada del interventor, hay una señal en las vías que usted atiende, que es el paso por la zona neutra. ¿Fue así? Claro, o sea, es la zona neutra. Hay dos señales, una de donde me anuncia la llegada a la zona neutra y otra donde empieza. Yo en todo momento he respetado la indicación de las señales. O sea, que esas señales estaban instaladas en la vía. No se le oye, ¿verdad? Bueno, perdón, me retiré un poquito para atrás. No, pues es que, entre otras cosas, no le oyen en la sala, pero tampoco luego en la grabación del juicio se oye bien si se separa del micrófono. Bueno, si no me lo como ya. Lo hacemos otra vez. Es decir, a ver, había unas señales instaladas en la vía, que usted, hablando de protección, las vio, le ordenaba algo y lo hizo, ¿correcto? Sí, correctamente. O sea, había una señal que me indicaba la aproximada de la zona neutra y otra en donde empezaba. Y la respeté en todo momento. Bien. Más adelante, al paso por los cartelones de la señal avanzada de Prima 7, conforme a lo que indicaba, esto le ordenaba normativamente... Perdón, perdón, es que me centré. O sea, me repite la pregunta. Ya, aquí no pasa nada. Lo repetimos y ya está. Al paso por los cartelones de la señal avanzada de Prima 7, conforme a la indicación de esto, ¿le ordenaban normativamente que usted tuviera que hacer alguna acción? No, los cartelones solamente me indican la distancia de frenado hacia la señal. La señal estaba en vía libre y no me marcaba ningún aspecto restrictivo, entonces no tenía que hacer nada. En vía libre puedo continuar la marcha normal. Si hubiera la señal, si tuviera un aspecto que no fuera vía libre, entonces tendría que tomar los cartelones como distancia de frenado hacia la señal. Ya, o sea, eso quiere decir que esos cartelones solo tienen relevancia... Ninguna. Solo tienen relevancia cuando la señal avanzada de Prima 7 ordena algo restrictivo, por ejemplo, un anuncio de parada, anuncio de percusión, pero cuando está en vía libre, nada. Nada, no tienen relevancia ninguna. Vale. ¿Y la señal avanzada de Prima 7, cuando usted la pasó, cómo estaba? ¿Qué indicaba? Vía libre, o sea, podía continuar la marcha normal. ¿La señal avanzada de Prima 7 es la avanzada de la estación de Santiago de Compostela? No, la avanzada de la estación de Compostela es la Prima 8, bueno, E Prima 8, perdón. Que las señales de la estación de Santiago de Compostela, la avanzada es la E Prima 8 y la de entrada es la 8, ¿correcto? Sí, correcto. La limitación de velocidad en el cambio, en el kilómetro 84-200, ¿es consecuencia de que se acercan los trenes a la estación de Santiago o de que hay una curva? 84-200 es la curva. La curva, o sea, la reducción de velocidad es porque hay una curva. Por la curva. Al paso por la señal, ya has dicho que estaba en vía libre. ¿Qué indica una señal en vía libre? Nada, es que puede circular normalmente y si no hay ninguna limitación o baliza, lo que sea, que en este caso no había ninguna, puedo continuar a 200 kilómetros por hora. ¿Tiene algún otro significado normativo? No. ¿Le ordenaba reducir la velocidad? No. ¿La curva de Agradeira se podía ver con antelación suficiente para reducir la velocidad? No. ¿Esto en la línea 082 es una línea repetitiva de túneles? Sí, es una línea que es... hay muchísimos túneles, es muy repetitiva y monótona de túneles. Hay 32 túneles que se recorren 36 minutos. Sí. Desde el último... A un túnel por minuto. Desde el último túnel no se veía tampoco la curva. No. ¿Hay alguna señal de cambio de velocidad en la vía antes de la curva? Ninguno, o sea, no. ¿Solo sobre la misma curva? Sí, sobre la misma curva en el 84-200. ¿Usted frenó antes de esa señal? Sí, pero fue prácticamente imposible. No me dio para frenar. ¿Se podía usar esa señal como referencia de cambio de velocidad instalada en el kilómetro 84-200 para reducir la velocidad en la curva 80? Es absurdo, es absurdo. O sea, es prácticamente imposible pasar en ese punto de 200 a 80, en ese punto concreto. O sea, que verimos que no tenemos señales, que la señal única es... No, es que ya digo, no había ninguna señal ni limitación desde la avanzada que estaba en vía libre, que no me restringe velocidad. Déjeme que les haga la pregunta y después responde. Nada, pero bueno, ángelo. ¿Podemos decir entonces, por lo que está indicando, que ese era el peligro de la curva, que se podía llegar a la velocidad marcada por el libro horario, el documento del tren, de 200 km por hora, sin infringer ninguna señal lateral y con el sistema ASFA permitiendo una velocidad de 200 km por hora? Perfectamente. Podríamos pasar a 200 km por hora, pero claro, la curva no lo permitía. No había ninguna señal que me restringiera la velocidad. ¿Por qué no actuó el sistema ASFA y el freno antes de acceder a la curva? Porque no había nada, que no había ninguna limitación, ninguna señal, ninguna baliza, no había nada de nada. ¿Y era la velocidad permitida por el sistema? Sí, sí, la velocidad permitida. ¿En las velocidades que estaban fijadas en el libro horario, en el cuadro de velocidades máximas de la línea, respetaba esas restricciones marcadas por la infraestructura? No. No estaban marcadas tampoco. Vale. ¿Estaba establecido en el libro horario y cuadro de velocidades máximas la llegada a la curva a la velocidad que se venía circulando? Es decir, ¿estaba establecido que se podía llegar a la curva a 200 km por hora facilitándoles hacer la velocidad a esa curva? Sí, ya digo, o sea, no había ninguna señal que me impidiera o que me dijera de reducir la velocidad. Esto, ¿usted lo comunicó a algún superior de su empresa el que ahí había un riesgo, un peligro y que esa curva era insegura? Sí, al jefe de seguridad de la zona. Lo indicó, se lo dijo usted. Sí, sí. A ver, además de esa enorme reducción de velocidad que había que hacer de 280 km por hora sin señales de baliza, ¿cree usted que el hecho de que además fuera una línea monótoma con numerosos puentes, viaductos y túneles consecutivos muy similares o idénticos con la curva al final acentuaba el riesgo y la peligrosidad? Fue muchas cosas, me lo puede, perdón, pero me lo puede repetir. A ver, lo que quiero decir con esto es que además de la reducción de la velocidad, las características de la línea de túneles y viaductos facilitaba, o sea, acentuaba esa peligrosidad de las túneles. Sí, efectivamente, sí. ¿Era fácil en este entorno? Es perder el significado, la conciencia estacional de... Era fácil perderla. Sí, sí. ¿Y no había señales en la vía que le indicara que se secaba la curva como señales de anuncio de velocidad con un preanuncio, un anuncio y una limitación de velocidad? Ya digo, Ritio, anteriormente no, no había ninguna, o sea... ¿En algún sitio le indicaba que hiciera una reducción escalonada de la velocidad? Ninguno. Pero creo que está preguntando... No, pero bueno, es que es eso, o sea... Está repitiéndose en las preguntas. Bueno, vale, tiene todo su matiz. Esto ya me queda muy poco para que... No, no lo digo por eso, sino porque creo que ya contesto varias veces a lo mismo. Es que es una cosa que no... ¿Perdió usted...? Perdió la conciencia institucional de... Ya, y perdió las referencias de que se había hecho de que una vía libre le pudiera también parecer para frenar. O sea, perdió también esa... Sí, 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 la conciencia institucional, perdí la conciencia institucional. Pero usted vio los cartelones y la señal avanzada de Prima 7. Sí. Pero la vio en vía libre. La vio en vía libre, claro. Vale. Y mentalmente no coció que vía libre... No, o sea, a ver, yo mentalmente tenía un punto de referencia y perdí la conciencia institucional de... de donde tenía que frenar, porque tomaba la señal en verde, pero como que era donde tenía que frenar, pero perdí el significado de lo que yo le daba a la señal avanzada esa. Pero... Porque al tener vía libre no me indicaba, pero al perder la conciencia institucional, interpreté literalmente lo que indicaba la señal. ¿Era correcta buscarse como referencia una señal en vía libre para frenar? Es que no había ninguna señal que me indicara dónde tenía que frenar, y no. Después del accidente, usted se ha entrevistado con expertos en factor humano, que le hicieron una entrevista. ¿Le indicaron que una señal que casi siempre está en vía libre no se puede acoger como referencia para frenar, porque es contradictorio? Sí, o sea, yo tenía como eso, pero no... Yo me di cuenta de que no era una referencia una vez pasada. ¿Si hubiera habido señales de limitación de velocidad, usted hubiese reducido la velocidad, hubiese sido al orden de las mismas? Evidentemente, o sea, que sí. ¿Ya lo hizo con la...? Sí, lo hice, bueno, lo hice ya de hecho con la zona neutra, y respeté todas las limitaciones que había en la vía. ¿Renfe o Hadid le comunicó en algún momento que le exportara el riesgo que debía asumir de la línea 082? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Que si Renfe o Hadid le comunicó en alguna ocasión que le exportaba algún riesgo que debía asumir usted? Eso es absurdo, no. No, no, no. No. ¿Usted no aceptó ningún riesgo...? No, 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 o sea, a ver, eso, el Renfe y Hadid tienen que evaluar los riesgos para protección de los viajeros y del personal. Tienen que hacer una evaluación de riesgos de las características. ¿Cree usted que el haber atendido una herramienta de trabajo, las organizaciones tenían medios para evitar el resultado que se produjo? Sí, yo, el teléfono, por ejemplo, es una herramienta de trabajo y estoy obligado a cogerlo y tienen medios de sobra para ponerlos, para... Vale, dado que no había ninguna medida de seguridad y que las empresas tienen capacidad para evitar el resultado, ¿cree que lo que le pasó a usted le podía haber pasado a cualquier otro maquinista? Efectivamente, a cualquiera, y de ahí está el escrito del jefe de maquinista, el señor Mazaires. Le dijo que le podía pasar a cualquier maquinista. Si a día de hoy se volvieran a producir las mismas circunstancias, es decir, que usted volviera a hacer lo mismo, ¿se produciría el descarrilamiento y el vuelco del tren que se produjo? Con las medidas que hay ahora, que es las que tenía que haber estado... No, imposible. Esos medios, esas señales y esos medios técnicos que se instalaron después del accidente son novedosos o existían antes de inaugurarse la línea. Siglos, que diría yo, siglos, hacía. ¿Que existían? Que existían. Vale. O sea, de alguna manera podemos decir que el accidente sirvió de análisis y evaluación del riesgo para adoptar las medidas oportunas. Sí, simplemente, y por desgracia de las víctimas y mía también. Usted sufrió lesiones, ¿no? Sí. ¿Estuvo de baja laboral por ellas? Sí. ¿Se clasificaron como accidente laboral? Sí. Voy a terminar. Es público y notorio que usted ha pedido perdón a las víctimas, ¿es cierto? Sí. Me decía usted una cosa. Decía, yo no es que sea responsable del resultado o la de las consecuencias de la conducción. Y otra cosa es que estaba al mando del tren, siendo responsable del mismo. Y por ello he pedido públicamente perdón a las víctimas. Quiero recordar, con una carta que se publicó en la prensa, también un libro editado sobre el accidente, incluso en televisión. ¿Quiere decir terminar, diciendo algo más sobre esto? No, lo que me reitero, lo que he hecho, que la víctima quiere perdonar, pero fue de guaciente y no pude evitarlo. No hay más preguntas, señoría. No quiere contestar a nadie más. ¿Eh? No quiere contestar ninguna pregunta más. No, a mi abogado. Señoría, con la venida y dado que el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar y a no responder a ninguna otra parte, al amparo de los artículos 730 y 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y toda vez que han existido ciertas contradicciones con las declaraciones prestadas en instrucción por el señor Garzón, en la interpretación que de dichos artículos se ha dado por la jurisprudencia, por las sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, la 156-2017, 529-2018, solicitamos que dichas declaraciones prestadas en instrucción sean incorporadas al acta de la presente vista. En primer lugar, si hay algún tipo de contradicción, me lo dice. Y en segundo lugar, el 730 no es aplicable cuando una persona no declara, sí que está declarando, pero declara en uso de su derecho de defensa únicamente y contesta a las preguntas que considera oportunas y en este caso a su letrado. No hay ningún motivo para introducir su declaración en instrucción porque está declarando aquí. ¿La jurisprudencia lo extiende, señoría, también a los dos? ¿Letrada? Digo que no. Perfecto. Fórmulo o protesto para que constean. Pues que conste. Nosotros también queremos adherirnos a esa petición. Necesitamos expresamente, no que se incorpore el acta, sino que en el acto del juicio se proceda a la audición de las declaraciones. El fiscal, o se le acerca al micrófono. Ah, perdón, me voy a quitar la mascarilla. No, simplemente queremos dejar constancia. Pero tiene que acercarse igual. Aunque ya se ha sido rechazada, sí que nosotros también queremos hacer nuestra, la petición. No se incorpora el acta, sino la audición. Porque están grabadas las declaraciones, son dos declaraciones que están grabadas, la audición de las declaraciones. Efectivamente, las razones son las mismas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo las admite y creo que efectivamente tendremos que hacerle caso nosotros al Tribunal Supremo. También es un criterio de la sección sexta de esta audiencia, reiteradamente, y también lo autoriza. Simplemente queremos hacer constancia a nuestra petición, a los efectos, lógicamente, de que consten y de los posibles recursos. También, desde un punto de vista pragmático, entendemos que si no se procede a la audición y otro tribunal discrepa el criterio de esta juzgadora, pues tenemos un problema, un problema de nulidades. Si se admiten las declaraciones y después se consideran que no deben ser valoradas, no hay ningún problema. Quiero decir, desde un punto de vista pragmático, el tema de rechazarlas puede tener consecuencias. En todo caso, nosotros hacemos la petición y no nos importuna que se nos niegue. Simplemente es afectos de un posible recurso. Y afectos, y queremos también hacerlo constar, el artículo 24 de la Constitución, que es el derecho a la prueba, y desde esa perspectiva del derecho a la prueba, también queremos manifestar que queremos que tenemos esa opción de poder valorar y contrastar las declaraciones que con todas las garantías ha efectuado este señor en instrucción. No vamos. ¿Quiere el letrado decir algo? Coincidimos con el criterio de su señoría. El señor Garzón ha prestado declaración, me ha cogido su derecho, y por lo tanto, esta es la declaración que ha de tenerse en cuenta. Bien, efectivamente, el artículo 730 permite a las partes pedir que se lea o reproduzca las declaraciones en fase sumarial cuando, por causas ajenas a la voluntad de las partes, no puedan ser reproducidas en el juicio oral. En este caso, sí que se ha podido practicar en el juicio oral y, en uso de su derecho de defensa, elige contestar solo a su abogado. Por tanto, no hay ningún motivo para reproducir la declaración en el juicio oral de instrucción. Nosotros queremos constar de la protesta y ya dejamos alineado el artículo 24 de la Constitución, lo queremos dejar constanciado. Señoría, yo me adhiero también a la petición y formulo la protesta correspondiente ante la... ¿Quiere protestar? ¿Alguien más? Bien. Nosotros, señoría, nos adherimos a la petición y hacemos constar nuestra protesta también. Puede sentarse. Gracias, señoría.